Cuando yo pedí caso, yo ni igual que de ahí. Una vez comer para vivir y después, para mí, yo pedí un restaurante, la gorda mínima, UPD. Después de muchos tiempos. Yo pedí que... Se posicionó y nomás nos lo metan, digo. Nos lo metan con el presentador de los Alfonsín. Se posicionó y yo pedí regalos, que no sabía ir a rechazarse. Cuando yo pedí que, a mí, y yo, 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 El pueblo ha pedido así como prepara la casa especialidad Cerveza. Es algo bueno. Si lo que me gustó, me gustó. Y si se lo gustó, Yo me gustó, y lo he sabido me gustó. Me gustó, y la conservadora, me gustó. Y aquí, me gustó. 5 pies en la roja. Oye, en Bautipala no lo roga. Apecura pido, la hoja, que tiene alambre, ari, 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 aasana. Aya, pues, aras, ya sabe, yo, ari, aapucana, aho, ae. Uye, que pide alambre, ya, aah, afe, mando, aum, ari, aapura. A puraje. Improvisado, a puraje. A inyaká, a un de la puraje, ajo, 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 ajo. Apoio. A mano a lo mes aum, a pojo. Investigación de pastor coronel, de secretario e informante de pastor coronel. Aopio, puma. A enero, ere, sí. A dejo, ya, o, hau, ajo, ajo, hoy. O ya, oye, aro, ajo, aro, ajo, ajo, atertí media hora a la santa. Ajo por ahí, ajo, ajo, ajo. Ajo, 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 ajo. No le gusta ayer. Oye, oye. Ya pido putoque. Putoque, huele. Ay, te sube, putoque. Como hizo la jupanana, había sido como hizo este, que sabe la jupanana. Ya pido dejar el veteo, pues vamos a mozar, vamos a mozar, vamos a mozar, vamos a mozar, y yo le agradezco, cuando ese muñequijabuela, que sabe hacemos a mozar, consigo, o ñia, ja', es nada, que un igual que ven, ya bro. A esta, o ñanbollaces, ya pudo al propósito de dire, claro que va a bojo que ti regalo, así, ay, cula, gando lo, por esa fase de nubeuta, e ya sabe.